Música Yo tengo una niña que se llama Estén En el arte de monta como Lucifer Yo tengo una niña que se llama Estén En el arte de monta como Lucifer Ahí esté, ahí esté En el arte de monta como Lucifer Ahí esté, ahí esté En el arte de monta como Lucifer Música Con la niña que se puso ahí Parece muy rica de chapupete Con la niña que se puso ahí Parece muy rica de chapupete Ahí esté, ahí esté En este ganchito que te puso ahí En el arte de monta como Lucifer Ahí esté, ahí esté En este ganchito que te puso ahí En el arte de monta como Lucifer Música Música Yo tengo una novia que se llama, sube, en las tembretas como Lucifer Yo tengo una novia que se llama, sube, en las tembretas como Lucifer Ay, 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 no te acallan mucho que te pueden ver Ay, 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 no te acallan mucho que te pueden ver ¡Gracias! ¡Gracias!